murió juanita castro hermana y crítica de fidel y raúl castro exiliada desde 1964 mostró su rechazo al camino que tomaba la revolución comunista entonces vivió en miami el resto de su vida en cuba fue acusada de traidora y fuera de la isla recibió el estigma de muchos exiliados que la condenaron por su apellido en 1984 se nacionalizó estadounidense y trabajó como empresaria a su salida nunca volvió a cuba en sus memorias escritas por la periodista maría antonieta collins y tituladas fidel y raúl mis hermanos la historia secreta juanita castro cuenta que inicialmente apoyó la revolución cubana encabezada por su hermano mayor contra el dictador fulgencio batista pero que sintió una enorme desilusión cuando fidel comenzó a ordenar la ejecución de sus oponentes y el camino al comunismo que emprendió juanita castro colaboró según reveló ella misma para la cia la agencia de inteligencia de eeuu fue durante algunos de los años más tensos de la guerra fría y bajo el seudónimo de donna qué importancia tuvo su figura maría antonieta collins es periodista es biógrafa y portavoz de juanita castro y hoy nos acompaña desde miami señora collins maría antonieta gracias por tu tiempo bienvenida al programa buenas noches muy buenas noches gustavo gracias a ustedes por pensar en juanita cada palabra que yo pronuncie es exactamente lo que ella hubiera querido una figura que como decimos acusada de traidora en su propio país y estigmatizada fuera por su apellido cómo fue su vida en el exilio bueno ella ella misma en muchísimas ocasiones me lo decía especialmente cuando la atacaban aquí en el exilio de miami un sector tenemos que decir que es un sector me decía es que yo me ha tocado vivir lo más difícil no fue ni siquiera después de la decisión los años de lucha ha sido el tener que aceptar que aceptar que se me ofenda porque la gente no entienda que yo no tengo que ver con el apellido que ha dañado y ha cambiado la historia de cuba y era una ironía para ella en ocasiones era llevable si se puede mencionar esas ofensas esos insultos pero esos vituperios pero la mayoría del tiempo ella pensaba en que lo que valía la pena era haber defendido hasta el último momento y créeme que eso sí lo hizo ella todo aquello por lo que ella creía y era una mujer de unas convicciones convicción extraordinaria no imaginas qué vehemencia para defender sus cosas y yo le decía juanita por qué no ir a cuba y me decía porque entonces sería aceptar que yo me equivoqué nunca más voy a ir a cuba y no decirte un lugar en el en la rotonda familiar en en virán junto a sus otros hermanos que no para fidel y que no para raúl porque raúl va a ser sepultado en su momento en la sierra cristal fidel es otra cosa es parte de otro monumento luctuoso pero si sus padres y sus abuelos a los que tanto amó su hermana angelita su hermano ramón pero ella dijo que no este era el país que la había acogido y que aquí iba a quedar interesante tuvo contacto en su vida con raúl o con fidel ninguno con fidel el último fue en agosto de 1963 en el velorio de su madre en el entierro de la madre de todos ellos de doña lina rus y con raúl en alrededor de los principios de junio de 1964 porque de hecho es él el que le dice que está ya ella estaba involucrada en muchísimos problemas la realidad que nunca imaginaron es que ella estaba ayudando a salir a sacar gente como parte de la cia y entonces le sugiere raúl que se vaya a méxico una temporada con su hermana enma y ella le dice que sí pero que necesitaba 21 visas era para sacar a sus más cercanos colaboradores a quien te quiero decir gustavo ya han muerto todos casi todos quedan dos personas nada más unos ancianitos ya pero yo los tuve el placer el inmenso privilegio de conocerlos lo sacó por delante ella fue la última en salir y pues lo demás es historia una semana después de llegar en junio de 1964 a la ciudad de méxico ahí se declara en contra del régimen de sus hermanos y una furibunda furibunda anticomunista tampoco habló desde ese momento con su hermano raúl que tomó la batuta después no 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 nunca nunca más yo creo que mira ese fue el dolor más grande si tú me preguntas yo creo que el dolor más grande fue el silencio con raúl desde junio de 1964 porque ellos eran hermanos que se adoraban se querían mucho raúl ayudaba a la mamá y a juanita a sacar gente del paredón de la cabaña de 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 muchísimo de la del g2 lo sacaba porque porque la madre juanita iban y se lo pedían y enseguida soltaban esa gente conocí también a mucha gente que al al en estas circunstancias entonces la relación de ellos era tan grande tan estrecha que el dolor que me imagino que fue igual de aquel lado como el que yo viví de este lado juanita siempre tuvo una foto de de raúl cuando niño en su casa pero en la casa juanita nunca se preguntaba absolutamente nada y en ocasiones la dueña de la casa era la que te comentaba algo maría antonieta ahora con su muerte ha habido algún comentario algún telegrama algún mensaje algo indirecto por parte de la familia en cuba no ninguno ninguno pero está aquí en más su hermana no va a haber entrevistas eso quedó muy estipulado desde el principio por la misma juanita en su funeral pero su hermana en más que es un ser maravilloso la hermana que sin saber lo que ella iba a hacer porque ella llegó a casa de ella el día que ella deserta y se declara en contra de sus hermanos esa hermana que siempre fue un brazo fuerte para juanita es junto a la que muere el día cuatro hace dos días ya no absolutamente no pero imagino que obviamente ya se conoce al conocerse la noticia pues la familia ya lo sabía no ya se llevó secretos a la tumba si me lo preguntas a título personal yo creo que sí yo creo que sí pero juanita era una mujer hermética totalmente lo que sabía su mano derecha no lo sabía su mano izquierda así que pudo haber sido en el hubiera está la utopía no probablemente sí secretos de fidel de raúl que hubieran comprometido a a las figuras que fueron no 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 yo creo que secretos de demás actividades de ella anticastristas sí sí básicamente eso no 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 créeme que es una mujer que entendía muy bien y me lo dijo un día lo de nosotros no es un odio de hermanos porque nunca nos odiamos como hermanos lo de nosotros es estar en diferentes trincheras y enfrentarnos pero en aras de lo que nosotros creemos ellos creen en lo suyo yo creo en lo mío y el resultado es el mismo no del rompimiento familiar pero pero yo sigo en lo mío es que tenías que conocerle para para saber cómo ella ella era y la ruptura entre los hermanos fue porque por ambas partes dejaron de hablarse de manera natural o porque los hermanos fidel y raúl dijeron no queremos saber nada de ti o porque ella dijo rompo con el régimen y también con vosotros bueno yo te voy a pedir gustavo que como cosa histórica busques la declaración de juanita en junio de 1964 en méxico y veas qué discurso político tan fuerte y bueno ahí ya ya no había ya no había otra ya no había absolutamente nada más ya era ella en contra del régimen porque por el que ella misma estaba muy orgullosa de decir había peleado había estado con sus hermanos cuando el asalto al cuartel muncada cuando méxico juanita los iba a ver cuando estaban planeando la expedición del grama en méxico esa mujer que que estuvo como millones de cubanos enamorada de de aquella revolución que como juanita repetir había una frase que a mí siempre me ha impactado juanita siempre te repetía cuando hablaba de la de los inicios de la revolución que era una revolución que fidel les había prometido que sería pan con libertad y libertad con pan y que pues ya no lo eran tú vinieron las confiscaciones vinieron tantas cosas y la gente caía en casa de juanita y en la habana y ahí exactamente llegaba su mamá doña lina cuando venía de virán y ellas dos eran las que iban y le pedían a raúl que las ayudara a salvar gente del paredón que las ayudara a sacar gente de la cárcel que ayudara a gente a salir de cuba y él se los concedía pues ha visto visto lo visto esa revolución no ha traído ni libertad ni pan precisamente bueno es es exactamente lo que ella decía pero yo te estoy diciendo la frase que en la que ella pensaba en sus ideales no claro claro porque porque él una parte como me acotabas al principio del exilio cubano viendo esos posicionamientos tan contundentes y ese rechazo tan frontal seguían denostándola por su apellido mira yo creo que hay dos cosas juanita ya es parte en la historia de los cubanos en miami como parte de lo que ahora se llama el exilio histórico es decir aquellos que peleaban todos los días pero no gritando en una calle iban y hacían incursiones juanita patrocinó grupos como alfa 66 como un guajiro que se me ha ido el nombre pero ella le decía el guajiro que él murió en una incursión a cuba ella era muy amiga de jorge mascanosa el gran líder del exilio cubano era su amiga entonces si esa gente estuviera viva y vieran el exilio se transformó el esta gente que llegó en los 60 los principios de los 60 jamás pensaría ir a cuba el este exilio se transformó por muchísimas cosas verdad y juanita quedó sola se fueron muriendo todos y juanita queda sola en medio del odio de gente que no puede entender ni que tiene idea ni que le interesa saber que juanita castro hizo más que cualquier otra persona por la libertad de su país porque hay que ver la calidad del acto de conciencia de juanita castro para enfrentarse a su familia y quedarse sola se quedó aislada de su familia fue borrada proscrita en otro país a sólo 90 millas eso era un martirio y ella aprendió a vivir con eso termino maría antonieta te agradezco mucho el tiempo me gustaría preguntarte finalmente por cuál era su visión sobre esos esos actos de protesta que hemos visto en los últimos meses en el último año y medio desde ese julio de 2021 a cómo lo estaba viviendo ella veía la posibilidad de un cambio en cuba profundo sí sí la veía si la veía y se decepcionaba cuando se daba cuenta que no ella siempre decía ojalá y ahora sí los cubanos tenemos que estar unidos tenemos que estar unidos y ella pensaba en la unidad de cuba claro que volvemos a lo mismo era el romanticismo per se no pero ella siempre pensó en eso y murió pensando en esa cuba a la que amaba pero sin embargo a la que decidió no regresar nunca más y no lo hizo desde junio de 1964 un exilio de 59 años al que sólo lo terminó la muerte gustavo es maría antonieta collins periodista trabaja en univisión es autora del libro fidel y raúl mis hermanos la historia secreta maría antoneta qué gusto tenerte hoy con nosotros gracias feliz noche gracias a ustedes por pensar en panita y a nombre de ella gracias por recordar